Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Este lunes 26 de febrero, la Fiscalía de Nueva York solicitó al juez Kevin Cagle excluir un informe de investigación de la DLCN porque es irrelevante para el caso. La Fiscalía apunta que la investigación contenida en el informe se centra en el lavado de activos relacionado con Magdaleno Mesa. Información que no guarda relación con el caso que se está juzgando actualmente. Abogado de JOR, Renato Estabile, el informe está firmado por el director de la DLCN, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, el jefe de los testigos, juez Castel. ¿Qué significa cuando dice abogado fiscal especial? Estabile, obtuve esto como material 3500. Es un informe del jefe de testigos, Estabile. Le preguntaría al testigo sobre el informe si estuviera al tanto. Juez Castel, traigamos al señor Reynoso aquí y averigüemos. Reynoso sube al estrado de los testigos. El jurado aún no se ha reunido. Juez Castel, aún está bajo juramento. Señor Estabile. Estabile, abogado de JOR. Señor Reynoso, ¿ha visto este documento antes? Reynoso, sí, lo he visto antes. Estabile, ¿qué es? Reynoso, es un informe para el fiscal especial contra el lavado de dinero, pero no hice el informe. Estabile, ¿conoce el propósito del informe? Juez Castel, basado en su propio conocimiento. Reynoso, no. El juez Castel hizo subir al estrado al tercer testigo, identificado bajo el seudónimo de Miguel Reynoso, un detective de la DLCN, así como al abogado defensor Renato Estabile, para decidir si incluir o no el informe. Sin embargo, tras la interrogación de Estabile a Reynoso, el juez Castel decidió excluir dicho informe. Excluyo el informe por falta de autenticación sin llegar a través de este punto a los demás motivos, dijo el juez en el juicio. Ya veo a quién va dirigido, pero yo no cree esto. Estabile, ninguna parte de ello. Reynoso, no, yo no redacté nada de esto. Reynoso sale. Magistrado Castel, excluyo el informe por falta de autenticación sin llegar a este punto a los demás motivos. Fiscalía, el demandado tiene la intención de presentar todos los cuadernos. No habían dicho por qué. Estabile, queremos demostrar que Joe está en los libros con el ganado. El informe de la DLSN revela una investigación basada en libretas incautadas a Magdaleno Mesa en 2018, donde se detallan operaciones financieras relacionadas con Mesa y su esposa. Estos documentos incluían transacciones en efectivo, inversiones en acciones, compra de oro y adquisiciones de bienes a nombre de terceros. Dijiste a tu compañero que vistes las iniciales J.O.H. en los cuadernos, ¿verdad? Contesta, Reynoso, que sí. Bueno, y ya comienzan a hablar de... Ahí está, ahí está donde dice J.O.H. 50.001. Empleados, 440.001. Ven ustedes que el abogado de la defensa le hace énfasis en que él dijo que vio las siglas. J.O.H. no puede decir el nombre. Y él está afirmando como abogado de la defensa que en efecto no pueden decir que eso pertenece a Juan Orlando Hernández, sino J.O.H. Entonces va a tratar en este momento de llevar al testigo a que únicamente diga eso y que no puede referirse en nada de que esa libreta pertenece, de que ese nombre significa Juan Orlando Hernández. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.